Digo una letra y digo un número. Hay que formar la letra en el suelo con el número de gentes que yo pida. ¿Vale? Por ejemplo, por ejemplo, digo 3Y. Con tres personas hay que montar una Y. Se salva, los tres, los demás, cinco flexiones. ¿Entendido? ¿Sí? No, más o menos. Dos L. ¡Eh! 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 La L, mejor de todas, con diferencia, está aquí. Arriba, todos los demás, cinco flexiones. Rápido, cinco, 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 sin levantarme, Vilal. Vilal, cinco, vamos. Cuatro, eh. Cinco, cinco flexiones, cinco flexiones. Ganan aquellos seis O. Así lo hacéis vosotros, que ellos han acabado. Ha acabado hace media hora. Este grupo, cinco abdominales polaco, te metes en todas. Cuatro ñ. Cuatro ñ. Cuatro ñ. Cuatro ñ. Cuatro ñ. Cuatro ñ. Miren, miren, miren. Y todavía no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie todavía. Todavía no lo ha hecho nadie. No está la ñ. ¡No, no, no! A ver, sí, 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 sí. Ahora sí, pero... Aquí lo primero. Oye, esperad un momento. Esto merece un dato. Álvaro, ponte como estaba, por favor. Eso merece... Ganamos. Esta ha sido un desastre. Ahí sube doble. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Seis, W, W! Estáis todos juntos, estáis todos juntos. Aquí, 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 aquí y otros dos. Así, así, así. Así. Véjate, dame. Ven, ven, ven. Tú has ido aquí, tú mate ahí. Fíjate. ¿Qué, no? ¿Dónde está la W? No, vamos, espérate tú, hacia atrás. Hacia atrás. Así, así. Luego tú acá y raíz, tú allá. ¿Falta uno? Cuarto un palo. Tú aquí, tú mate aquí, tú mate aquí. ¿Dónde está? ¡Ahí, ahora, ya! No, no, que habéis sido malísimos haciendo esto. Claro, claro. Qué horror. Una hora y cuarto aquí, para hacer una letra. ¿Somos de números? ¿Soy de números, no? ¿Eh? Hasta a mil ocho con números, eh. Es muy buena. Imagina si es lo macho. Mucho macho.